Gracias, señor presidente. Señores diputados, traigo en esta moción tres propuestas, algunas de ellas ya debatidas y aprobadas. Luego, quizás más que entrar en el fondo, lo que quiero empezar haciendo es justificar, porque las traigo a este Parlamento una vez más. Primero, y no haría falta decirlo, para certificar el respeto que el Grupo Socialista le tiene a esta institución. No consideramos este un lugar de entretenimiento personal de los diputados, sino un lugar de trabajo. Consideramos que, efectivamente, y como dicen las leyes, somos representantes de la soberanía popular de los murcianos y, además, estamos convencidos de que no siempre damos la misma medida de las cosas, pero que muchas veces las damos buenas y acertamos. Y, en esa dirección, decir que las decisiones que se han tomado en este Parlamento en materia de empleo hay decisiones que son loables, aprovechables. Segundo motivo de presentar la moción, pues encender una cierta alarma, plantear la duda –y no sé si con decir simplemente duda no estoy siendo demasiado generoso– de si el Gobierno regional, el nuevo Gobierno, participa de este mismo respeto. O, en todo caso, hacer una advertencia, a través de la moción del Gobierno, de cómo entendemos nosotros que es el respeto a las decisiones que toma el Parlamento. ¿A qué me estoy refiriendo y cuál es el escenario? Primero, las conclusiones de la Comisión Especial de Empleo. Aquí estuvimos, durante un largo curso, dedicando todos mucho tiempo a reuniones de trabajo que no solo implicaron los diputados, sino que hicimos pasar al propio Gobierno y a las más diversas instituciones regionales interesadas en materia de empleo para que nos trasladaran sus peticiones. Y, además, fuimos capaces de sacar unas resoluciones unánimes. No las voy a contar. Me permitirán que diga resumidamente que afectaban al combate contra la economía regular que el Gobierno dice llevar entre sus primeros objetivos, algunas propuestas concretas de mejora de algunas de las políticas activas y dos que tienen que ver con el contenido de la moción que presentamos esta mañana. La primera, una incitación a exigir al Gobierno de España la mejora de las transferencias que se hacen para esta región en materia de empleo. Y tenemos como referencia el convenio que se hizo con la comunidad de Extremadura. Nosotros participamos de unas tasas de desempleo parecidas a esa comunidad. Y creemos que también a Murcia tenía que venir esa financiación especial y también en esas conclusiones. Es verdad que esa fue la aportación que se admitió desde el Grupo Popular porque la pedía el Grupo Socialista y a la que se sumó Izquierda Unida, la de intentar conseguir recursos para un programa especial de empleo que estaría destinado a aquellos hogares que tienen todos sus miembros en paro y que se implementaría a través de las corporaciones locales con programas de empleo directo. Hay una segunda parte que también se aprobó ese mismo día, el 14 de julio, hace días, que fue el apoyo expreso de esta Asamblea solicitado por el Grupo Popular al Plan de Empleo Juvenil. Plan de Empleo Juvenil que, recuerdo, se aprobó por el propio Gobierno para desarrollar en el ejercicio 2013, ya finiquitado, y el ejercicio 2014. Ejercicio 2014, que a punto de cumplir la mitad del año, se ve que el Plan de Empleo Juvenil está con algunos objetivos marcados en él todavía inéditos, supongo que será por falta de recursos económicos, y algunos programas de los que sí se han puesto en marcha que están infradotados, no sobre lo que sería deseable, que sería mucho más, sino incluso sobre las propias previsiones del Plan de Empleo Juvenil, por ejemplo, y por ilustrarlo, lo que tiene que ver con lo que antes se denominaba programas de escuelas-taller. Y un tercer aspecto que también decidió esta Asamblea, una moción en la que todos los grupos le pedíamos al Gobierno que resolviera el problema que se había creado con la no recontratación de un colectivo de orientadores del SED. Recuerdo que, cuando argumentamos aquella aprobación, lo hicimos no solo por la razón, digamos, laboral e individual de cada uno de los orientadores, que también vale, sino porque esa decisión estaba propiciada por una enmienda desafortunada que esta Asamblea aprobó a los presupuestos y quiso dejar sin recursos al SED, sin una justificación técnica de esa merma de trabajadores. Y, sobre todo, porque si ese era el camino, el despido de orientadores, el Gobierno regional, esta Asamblea, estaría enmendando todo lo que nosotros conocemos sobre estrategias compartidas y aprobadas en la Unión Europea, en el Gobierno de España, en esta región, de cuáles son los caminos por los que deben circular las políticas activas de empleo y sobre los que no me entiendo, pero que basan sobre todo en la orientación y la inserción y el itinerario individual. Esas son las decisiones que esta Asamblea ha tomado. ¿Dónde están las alarmas de lo que le hemos escuchado decir al nuevo Gobierno? En el tema orientadores voy a calificar como displicencia la respuesta que el director del SED ha ofrecido, tergiversando delante del propio colectivo, incluso delante de los diputados en su comparecencia desde pocas fechas, el fondo de lo que de verdad se aprobó aquí, queriendo decir que creo que ya se ha bajado de esa actitud. Pero es verdad que ha habido un momento en que nos sentíamos burlados en la interpretación que el director del SED hacía al texto de esta Asamblea, burlados en contenido, burlados en forma, en fin, algo que se debe de resolver. Tampoco nos dejó muy satisfechos las primeras declaraciones del presidente Garres. Dijo aquello de que el empleo es lo más importante. Después dijo una frase que reproduzco no textualmente, algo así, pero me río de aquellos políticos que dicen que van a crear empleo. En fin, la verdad es que a nosotros nos sonó aquella frase como una especie poco pedagógica, desde luego, pero una especie de decir, oye, cuando el desempleo vaya mal esto no es culpa mía. Es verdad que cuando los datos son buenos rápidamente el Gobierno sí que se apropia del éxito. No nos pareció una frase afortunada. Pero sobre todo tengo que decir que no me parece mal, pero digo no me parece mal que el Gobierno se dote de los procedimientos que considero oportunos, siempre y cuando no perjudique lo que de verdad hay que hacer. Bueno, el empleo es lo más importante y para resolverlo lo que hacemos es crear una comisión delegada que va a elaborar una nueva estrategia. Bueno, no vamos a decir aquello de aburro muerto cebada al rabo. O sea, un problema tan grave y de tantos años empezar como si la vida empezara con él no parece lo más conveniente. Pero es más, y por eso lo traigo a colación, en esa deriva de llevar la solución del empleo a fotografías, de reuniones, etcétera, etcétera, en ningún momento hemos visto que el presidente se acuerde, a pesar de ser un diputado ya con tiempo aquí sentado en nuestros bancos, que se acuerde de que esta Asamblea ya había tomado decisiones y resoluciones que lo que tiene que hacer en vez de volver a replantearlas es simplemente aplicarlas porque no se ha discutido que fueran decisiones buenas. Por último, y por ir terminando, el día del entierro de las sardinas, lo recuerdo, rueda de prensa del nuevo consejero conformándose, incluso dando como una buena noticia lo que era la distribución definitiva de los fondos que la conferencia sectorial de empleo traslada a las comunidades autónomas. Recuerdo que este año había una novedad y es que primero se adjudicó el 60%, después se adjudicaría el 40% restante en función de objetivos. Hemos visto que ese 40% restante o bien en Madrid no consideran que Murcia ha cubierto sus objetivos. ¿Lo podría decir así? No es así. La realidad es que lo ha repartido linealmente recortándole a todas las comunidades. O sea, que ese retraso del 40% era un paraguas sobre el que esconder un nuevo recorte a las transferencias del Estado a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. De manera que da resultados como que en el año 2012 había un presupuesto en esta región, cada una tendrá su problema, de más de 79 millones de euros y para este año nos deja un presupuesto de 32,5 millones de euros, un descenso de un 55%, una reducción de este año respecto a 2013, de un 7% que no se justifica de ninguna forma. Lógicamente no nos queríamos sentir cómplices de ese atropello. Pensamos que el consejero, igual por demasiado nuevo, pues no tenía bien ajustadas las teclas. Lo que esto requiere es una respuesta y esa respuesta es la que nosotros planteamos en la moción de hoy. La primera, la exigencia al Gobierno de España de que cumpla con lo que esta comunidad necesita, que es un incremento sustancial de los fondos. Recuerdo que estamos en un momento donde no solo no estamos saliendo, sino que se está enquistando el problema del desempleo en lo que son las grandes cifras, y eso requiere de mayores incentivos y no de merma de incentivos, y al mismo tiempo aprovechar el viaje de que hay dinero no presupuestado para resolver otros dos problemas que están aprobados en esta Asamblea, el problema de los orientadores y el problema de que demos respuesta a esas familias que peor lo están pasando. Yo soy más partidario de facilitar empleos que rentas de inserción. Ese debería ser el camino. Ese debería ser el camino. Eso es lo que aprobó esta Asamblea Regional. Hay un programa que nosotros, el Grupo Socialista, ofreció y que el Partido Popular en aquel momento dejó pasar, y creemos que este es el momento de ponerlo en funcionamiento. Y, para lo que esperamos, una respuesta positiva del Grupo Popular, también, lógicamente, de Izquierda Unida en esta Cámara. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Por la izquierda.